Esta es la cola que hay, estamos en las cuevas. Estamos recorriendo un poco el Corredor Internacional para ver qué va a pasar este fin de semana largo. O sea, fin de semana largo no, en realidad mañana es feriado, jueves. Pero mucha gente está aprovechando, por ejemplo, para cruzar al vecino país. Les cuento que el promedio aproximadamente de espera en la aduana es de 90 minutos. Y esta es la cola que ustedes ven. Hola, buen día. ¿Puedo abrir? Permiso. ¿Cómo le va, señor? Ah, sí, recorta. A ver. Ah, bien, ya. ¿Me puedo hacer? Chicos, recorta. ¿Me puedo subir? ¿Me puedo subir? Ay, me quedo acá. Escuchame, me quedo acá. Contame, ¿vos qué vas a hacer? Voy de vacaciones unos dos días, tres días a Chile. ¿A qué parte de Chile? A Santiago. Bien. ¿Van a comprar también? Sí, a comprar un poco y a pasear. Chau, chicos. Bueno, acá estaba más calentito. Bueno, contarles eso, no sé qué les puedo mostrar. A ver, hola, buen día. A ver, atrás quiere hablar, ¿verdad? A ver, ¿quién quiere hablar por acá? Ay, Dios mío, míralo, qué lindo que es. ¿Cómo se llama? Eh, Lautaro. Hola, Lautaro. Ay, qué bonito. ¿Van a hablar? Con las bocas. ¿Cuál es el plan en familia? Estamos, eh, primera vez que cruzamos a Chile, así que vamos a conocer. ¿Para primera vez? ¿Y se quedan cuántos días? No, no, es hoy nada más. Vamos y volvemos. ¿Venían a los Andes y volvemos? Sí, 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 sí. Venimos de Misiones. ¿Son de Misiones y se hacen todo el viaje? ¿Van a comprar también a Chile? Eh, no, vamos a conocer, más que nada. Queremos recorrer un poco y... El calor de Misiones, bueno, ahora no tanto, pero digamos, frío, terrible. Me acostumbró el frío. Miren, la cola es eso, es un kilómetro más o menos, un poco más, que hay acá en las cuevas, que se paga un peaje. Y a partir de eso, la gente... Hola. Hola, ¿cómo estamos? ¿Todo muy bien, muy bien? ¿Acá cuántos van por este lugar? Acá somos cuatro. Nacho, que está con ellos, que es el hijo de mi hermana. Ah, claro, vos también sos de Misiones. De Misiones también, posadas. Claro, hicieron un viaje... ¿Cómo fue el viaje? Familiar, espectacular. Pasamos por Corrientes, Entre Ríos, Córdoba, San Luis y para llegar a Mendoza. ¿Y ahora hacen Chile un día y vuelven? Sí, hacemos un día y volvemos. ¿Van a comprar también? Sí, seguramente que sí, seguramente que algo nos vamos a traer. Gracias. Gracias a ustedes.